Nos encontramos con José Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, que se encuentra cenando en un restaurante muy popular de nuestra ciudad, celebrando el fin de temporada. Queremos que en breve nos valore artísticamente lo que ha supuesto esta temporada. Bueno, esta temporada, Fernando, ha supuesto consolidar la Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Hemos hecho cinco conciertos de agono y uno fuera de agono, de música, de películas, y la verdad es que la orquesta ha mejorado musicalmente mucho. El público, llevamos casi prácticamente 30 conciertos seguidos llenando el auditorio. El público, estamos ya con 500 abonados. Y bueno, eso musicalmente creo que tenemos que felicitarnos todos, porque es un trabajo de los músicos, de la directiva y de los medios de comunicación que tanto nos apoyáis y que hemos conseguido en 10 años por consolidar una Orquesta Sinfónica que es orgullo para Torrevieja, porque la verdad que yo he estado fuera y cuando comento que en Torrevieja está sucediendo esto, pues no se lo creo. Y la verdad que se ha consolidado. También hemos visto y hemos observado que sobre todo esta última temporada ha crecido muchísimo tanto la calidad como el público asistente a los conciertos de la joven Orquesta Sinfónica. Sí, la verdad que la joven Orquesta Sinfónica está dando los conciertos en el origen del Carmen y se tienen que hacer dos sesiones. Bueno, ahí tenemos una cantera con más de 80 músicos, jóvenes de Torrevieja y de toda la Vega Baja, que bueno, esa orquesta la convence yo también porque como el nivel de la Orquesta Sinfónica va subiendo tanto, necesitamos una cantera que ahí se vayan preparando para después ser músicos de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, tenemos 80, como digo, 80 niños que están tocando de maravilla y que llenan no un auditorio, sino dos auditorios. Y también eso es muy importante para Torrevieja. Por último, aparte de los conciertos de temporada, ha habido varios fuera de lo que es la localidad de Torrevieja, además de que tú personalmente has estado invitado en varios festivales internacionales, ¿no es así? Sí, la verdad que los solistas que nos visitan, como ven en el nivel de la orquesta, y la verdad que quedan tan contentos, pues bueno, yo estoy recibiendo invitaciones como director para el dirigido en Praga, el dirigido en Viena, ahora estoy esperando voy a Italia, a México, y bueno, la verdad que la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, pues hemos repetido el concierto sector de Torrevieja, nos estamos saliendo en Alicante, en el Hala de Alicante, en Orihuela, en Rojales, en Altea, en Villajoyosa, en Cartagena, nos están demandando porque es un programa tan atractivo, que la verdad que están viendo que Torrevieja tiene una orquesta sinfónica que es orgullo para todos los, ¿eh? Pues muchísimas gracias, te digo lo mismo que le he dicho a Pelayo, tú sabes que yo formo parte de esa orquesta, aunque sea simbólicamente, y me siento muy orgulloso, como torrevejense, de tenerla. Yo siempre lo digo, tú eres parte, y además, como siempre digo, es la orquesta sinfónica, es su orquesta, y en esa orquesta está Fernando Guardiola, por supuesto, porque cuando éramos un grupo hace diez años, de cuatro músicos, estábamos tomando en el Club Náutico, pues gracias a vosotros aquí, porque nos habéis dado tanta difusión, podemos decir que estamos llenando el auditorio, porque eso ha sido, hemos empezado de muy abajo, así que es orquesta, por supuesto. Enhorabuena.